Y ahora vamos a la historia del campesino Santo Bellorín, que fue condenado a 11 años de cárcel por el juez Erick Laguna de Estelí, por el presunto delito de propagar noticias falsas que generan zozobra a través de las redes sociales, pero resulta que Santo Bellorín ni siquiera tiene una cuenta de Facebook. El pasado 15 de febrero, el campesino Santos Camilo Bellorín fue condenado a 11 años de cárcel, 6 años por supuesta conspiración y 5 años por presuntamente propagar noticias falsas. El Ministerio Público acusó al ciudadano de usar las redes sociales para crear alarma, temor y zozobra entre los habitantes de Pueblo Nuevo, en Estelí. Pero Santos Bellorín nunca en su vida ha tenido una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram u otra red social. Nunca ha tenido redes sociales. Un hombre en esa parte podríamos decir analfabeto, nunca ha conocido redes sociales, siempre usó un celular pequeño que no tiene ninguna de esas funciones, ni de WhatsApp, ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Él prácticamente lo que manejaba era un teléfono normal, de esos de teclitas, si hasta los números se le dificultaba guardar, pedía ayuda, decía guardame este número y también nos ponía con, o sea, los detallaba de manera de que él los pudiera entender. Si decía, ponemele Álvaro Frijol, era porque él se especificaba en esa área que con él iba a tratarlo a la cosecha. El juicio contra Santos Bellorín estuvo a cargo de Erick Ramón Laguna Averros, del juzgado de distrito penal de juicio de Estelí. Quiero justicia para esa persona, justicia. Laguna es el mismo juez que en 2012 impuso la pena mínima de tres años y medio de cárcel contra fanáticos, orteguistas y policías que un día después de las elecciones del 7 de noviembre de 2011 asesinaron a tiros a tres opositores en la masacre de El Carrizo. En noviembre de 2020, el juez Laguna ordenó la libertad del militante sandinista Abner Pineda Castellón, quien el 19 de julio de ese mismo año asesinó de un tiro a quemarropa al ciudadano Jorge Luis Rugama Rizzo, después que la víctima gritara, viva Nicaragua libre. Vamos a votar todas las instancias nacionales, vamos a ir hasta donde la ley te permite, apelación, casación, si es posible, casación, todo, aunque como requisito de ley y como un derecho que se tiene, pero al igual miramos que siempre va a ser lo mismo, nunca te van a dar al lugar a lo que estás pidiendo, porque ya venís viendo desde el principio que a ninguno de los principios que hizo en la defensa no le tomó ningún aporte el juez. Santos Bellorín está detenido en el sistema penitenciario de Estelí, donde también se encuentran arrestados los ciudadanos Douglas Cerros Lanzas y Alexis Peralta Espinosa. Los tres han sido declarados culpables bajo las leyes de ciberdelitos y soberanía utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión. Cerros Lanzas fue condenado a 12 años de cárcel, mientras que Peralta Espinosa fue sentenciado a 11 años. Él dijo que él era inocente, que no tenía nada que ver, que era triste ir a la cárcel a pagar un delito que no había cometido, que por lo menos hay otras personas que están ahí pero se sabe el delito, el por qué, pero él no, porque él es inocente, en cosas de política, él no sabe nada. En redes sociales, él dijo con sus propias palabras, las redes sociales a mí me comen. Yo nunca he utilizado redes sociales. Todas las acusaciones que yo he escuchado, dice, que el Ministerio Público trae mi contra y los testigos que él trae, a mí me causan admiración. La fiscal auxiliadora Sequeira Suazo utilizó como testigo a cinco oficiales de las delegaciones de Pueblo Nuevo y Estelí. La denuncia penal contra el campesino fue presentada por el subcomisionado Gary Moreno, de la policía de Estelí. En el juicio, el mando policial declaró que acusó a Bellorín Lira porque el capitán Douglas Bons Peralta, jefe de la policía de Pueblo Nuevo, le comentó en noviembre pasado que el campesino hizo unos comentarios negativos contra el gobierno. En su testimonio, el capitán Bons Peralta aseguró que en un supuesto encuentro en marzo de 2020 con pobladores de la comunidad de Guauzuyuca, Bellorín Lira comentó que esas reuniones no servían para nada porque siempre había inseguridad. El jefe policial no mostró pruebas de la realización de ese encuentro con los pobladores. Cada reunión que hacen los agentes policiales, ellos llevan a una agenda para ver los puntos a tratar y todo eso. Aunque la defensa le hizo saber en el momento de su interrogatorio al capitán que si tenía agendado esa reunión, él dijo que no, porque fue algo que nunca se dio. Para sustentar la acusación de ciberdelitos, la fiscalía presentó capturas de unos tuits y posts compartidos desde unas supuestas cuentas en Twitter y Facebook del campesino. En Twitter solo hay dos perfiles asociados al nombre de Santos Bellorín. Una es arrobaocotal51, que nunca ha registrado actividad. La otra es Bellorín Santos, a nombre de Santos Rafael Bellorín, que tampoco muestra actividad. La fiscal Sequeira Suazo señaló además que el campesino publicó en Facebook en marzo de 2021 un post desde el perfil Santos B-O-V-G-59, en el que supuestamente llamaba circo a las elecciones pasadas. Según la defensa, la fiscalía no presentó ninguna prueba de que estas cuentas y perfiles eran del campesino. El Ministerio Público viene y lo acusa como Santos Bellorín. Puedes saber, Santos Bellorín pueden existir muchos. Estaríamos en la parte legal ante un delito atípico, le llamamos nosotros un delito que no existe, que están acusando a una persona que no es él, el que difundió esos mensajes, están confundiendo a otra persona. Es decir, que tanto la policía como el Ministerio Público hicieron un circo, totalmente un circo. Esa acusación es algo insólito que no tiene fundamento. Bellorín Lira fue detenido el sábado 6 de noviembre de 2021 en una redada en contra de los ciudadanos críticos en vísperas de las elecciones generales del domingo 7 de noviembre. Fue puesto en libertad el 9 de noviembre, pero dos días después, oficiales de la policía de Pueblo Nuevo lo citaron para firmar unos documentos y nunca más volvió a su casa. Y llegaron con una versión de que había que firmar unos papeles que no había firmado en su detención. Incluso se le preguntó al oficial que si andaban los papeles, ¿por qué los presentara? Para que los firmara en casa, porque no había necesidad de ir a una delegación para firmar un papel. Él dijo que específicamente tenía que ser ahí. Pero él de buena voluntad se presentó y una vez estando ahí, le dijeron que no, que él quedaba retenida nuevamente. Siempre preguntamos el por qué con los comisionados, el por qué su detención. Nunca nos dieron información, siempre dijeron que estaba en un acto investigativo. Hasta que ya lo pasaron a la orden del juez, después de 11 días de estar detenido, al mirar en el sistema, ingresar en el sistema, ya miramos ya la acusación. La detención de Santos Bellorín ha conmocionado a la pequeña comunidad rural de Santa Teresa de Guauzuyuca, a más de 230 kilómetros de Managua. Los pobladores de Guauzuyuca, simpatizantes del Frente Sandinista incluidos, firmaron una carta en la que solicitaban la liberación de Bellorín y exaltaban sus virtudes como ciudadano. La comunidad lo conoce bien y muchos preguntan que por qué, que ni ellos mismos se explican que por qué, si ha sido un hombre que mató de trabajo, que si el que le podía ayudar le ayudaba. Y todos están perplejos, pero ¿quién les va a dar respuesta a esto si nosotros la vemos? Solo la respuesta que estamos esperando es en Dios. Enclavados en las montañas de Estelí, los pobladores de Guauzuyuca sobreviven de la actividad agrícola como la siembra de hortalizas, granos básicos y café. Desde niño, Santos Bellorín se ha dedicado a la tierra. Llegó hasta quinto grado de secundaria y luego su vida han sido los campos de siembra. En los años 80 sirvió su periodo de dos años en el Servicio Militar Patriótico y luego quedó activo en los batallones de reserva. Su participación política ha sido casi nula, casi siempre vinculada al Partido Liberal Constitucionalista. El trabajo en esa área como fiscal en el tiempo de Violeta, el tiempo de Alemán, Bolaño, lo último es donde podíamos entender Fabio Badea, que fue la última. Después de eso ya no se involucró en nada de eso, sino que solo trabajó. No formaba parte de nada, pues, ni de actividades políticas, ni nada de eso, porque él prácticamente solo era su negocio. Además es un hombre ya cansado, de 56 años. Ya su labor era dedicarse a una pulperillita que tiene ahí, trabajar siempre la agricultura, de lo que le venía y la canacita que le caga, pues lo metía a la venta para sobrevivir en los tiempos de verano, como los que son tiempos de enero, que ahí no hay nada ya. Las cosechas solo son dos temporadas, que de mayo a septiembre, septiembre a diciembre. Esa era su labor en lo que es la agricultura y después, como dicen, a rebuscarse la vida. Durante el juicio, Bellorín le dijo al juez Laguna Averrus, soy campesino. Si me pregunta por el arado, yo se lo digo. En la cuestión política soy inocente. La tecnología me come. No sé grabar ni un número de teléfono. Solo tengo quinto grado aprobado. Apenas sé leer y escribir. Y mi intención solo es el trabajo y la agricultura. He dado mi vida al gobierno. Mi amor y combate se lo entregué al comandante Daniel Ortega. Si van a condenar, condenan a un campesino. Psicológicamente, nos ha traumado tanto de ver injusticia. Porque nosotros estamos de acuerdo y la ley se está establecida y estamos de acuerdo en el área que cuando alguien comete algo, para eso es la ley. Para cumplirse y castigar al que ha cometido algo. Pero en este caso, es algo que no lo entendemos. Estamos más que fuera de eso. O sea, no lo podemos asimilar. Como familia no lo podemos asimilar. No lo podemos asimilar.